Lo que se ha hecho últimamente es hacer un operativo de control que ha comenzado el 15 de noviembre y va a terminar a finales de febrero. Se han extendido los plazos de los operativos de control, se ha reforzado, como indicaba el ingeniero Paravicini, una mayor cantidad de funcionarios, 67 funcionarios estaría triplicando casi en todos los lugares la cantidad de funcionarios y se ha ubicado letreros de tarifas en todos los casos, en todas las terminales, con las tarifas actuales y vigentes que han sido aprobadas en el 2006. ¿Cuáles son los operativos para ti en año, dado que se incrementan los viajes al interior del país y a todo lo demás? Claro. Bueno, básicamente, como le indicaba, tenemos el refuerzo de todos los funcionarios y ellos estarían prestos a atender cualquier tipo de reclamo en cobros excesivos de tarifa, denuncias por pasajeros en pasillo, en buzones, que cuando no se concluye el servicio o haya boletos duplicados o exista cualquier irregularidad en el servicio, la población puede acceder a cualquier Odeco en las terminales correspondientes o en los aeropuertos para efectuar los reclamos. ¿Se va a desplazar funcionarios? Ya se ha desplazado, como le indicaba, desde el 15 de noviembre, el operativo va a durar hasta el 29 de febrero y tenemos aproximadamente unos 67 funcionarios en todo ello, terminales y aeropuertos.